Por supuesto, Carlos Kaufman, su Secretario de Municipio y Comuna, que hoy nos está visitando, firmando un convenio que ya data del año 2021, donde hemos presentado un expediente en el área de infraestructura y a través del plan Incluir hemos tratado de que la provincia pueda financiar una parte de la obra de un canal importante que tenemos en la localidad de Frank, en la zona sur, donde se evita que parte del agua vaya al canal de Frank San José y de esta forma podemos también darle un grado de seguridad a la gente del barrio donde está viviendo, que no esté un canal a cielo abierto, como estaba hasta meses atrás, todavía nos queda una parte de la obra para terminar, pero con estos fondos de la provincia vamos a poder seguramente terminar la primera etapa porque es una etapa más importante que sería ya a futuro, en los próximos años, llevar el canal, cerrar el canal, un tramo más importante hacia lo que es el canal Frank San José. Así que esto es lo que estamos firmando hoy, es el expediente y el convenio de pago para seguir la obra y bueno, en principio agradecerle a Carlos que siempre nos está escuchando, siempre nos está prestando un poco de subentendimiento y bueno, también tenemos otros expedientes más en la provincia, en la secretaría, que bueno, estamos tramitándolos para ver si en el futuro podemos también tener la posibilidad de financiarlo. ¿Cuál es el monto que le entrega el doctor Camus? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Casi 5 millones de pesos? 4 millones 6... 4 millones 684 mil. ¿Con esto alcanzaría, perdón, Javier, para llegar hasta la finalización de calle a subir a Sastre? Exactamente, en concepto son 300 metros de un entubado, que en realidad le llaman entubado, pero es una obra que se hizo con ladrillo, cemento y tapa de todo lo que es hormigón armado para tener una mayor capacidad de extracción de agua pluvial de todo el sector que sale del reservorio de la localidad. Estamos hablando de un 70% del agua que ingresa a la localidad de Frank sale por ese lugar, así que para nosotros una obra vital para darle seguridad, como le dije, al pueblo y a los que transitan por esas calles y a la vez a la gente que vive en el barrio y por supuesto poder garantizar la salida de ese agua porque muchas veces teníamos el desmoronamiento de la tierra que está al campo y bueno, se nos tapaba el canal, entonces continuamente teníamos que hacer la limpieza y bueno, de esta forma vamos a garantizar la salida del agua. Carlos, vienen de otras, incluso el año pasado, yo busqué gestiones por parte de otras comunas que nos ayuden al gobierno y que bueno, esto hecha por tierra justamente la discricionalidad con la cual la semana pasada fue un motivo de polémica entre la oposición y el gobierno teniendo en cuenta que ahora van a San Carlos Sur que están aquí en Frank, que estuvieron en tratativa en San Agustín, en San Carlos Norte según tengo entendido. Sí, San Agustín y San Carlos, particularmente el plan incluido, ya lo firmaron con anterioridad nosotros venimos de firmar en Candiotti, departamento de la capital que tampoco es del mismo signo del partido gobernante a nivel provincial y nos vamos de aquí a San Carlos Sur y bueno, son mejor que las palabras, son los hechos digamos, esto obviamente desmiente está claro que nadie tiene la verdad absoluta y nosotros no pretendemos tenerla tampoco pero es muy difícil llegar a las 365 localidades más fácil administrativamente llegar a las 5 ciudades ustedes saben que Plan Abre solamente beneficiaba a 5 grandes ciudades y hoy llega a las 365 está claro que no llegamos a todas pero es la intención y está la voluntad fue una decisión del gobernador Omar Perotti de federalizar estos recursos entendemos nosotros con un alto grado de justicia porque los fondos que se aplican para el plan incluir se detraen de un porcentaje los ingresos brutos que recaudan, que aportan todos los santafesinos y el hecho que solamente beneficiar a 5 ciudades me parece que era injusto así que, bueno, la voluntad del gobierno provincial y la edad nuestra es llegar a cada uno de los pueblos quiero decir también que hay algunas localidades con Javier estamos, primero que estamos en permanente contacto con todos los jefes territoriales con Javier Enrico también y él ha gestionado esto a través de asuntos hídricos y se decidió en conjunto con el gobierno provincial financiarlo con el plan incluir pero tiene otros proyectos presentados también por este programa y otros más hay algunas comunas que no han gestionado exigen que lleguen fondos que nunca gestionaron de la misma manera que hay otros que también presentan una nota a sabiendas de que esto hay que presentar proyecto no es que uno presenta la nota y al otro día tiene la plata y hay algunos que presentan una nota y pretenden cobrar al otro día la verdad que así es difícil pero bueno, nada, nosotros nos interesa llegar a cada localidad tener presencia, estar en contacto ver con los jefes territoriales las necesidades que tienen cada uno de su pueblo porque ellos saben de primera mano qué es lo que les hace falta y a dónde priorizar los recursos y de esa manera seguramente optimizamos los aportes provinciales porque también las comunas y municipios normalmente hacen las obras por administración propia de manera tal que abaratan las obras de infraestructura que hay que hacer en cada una de las localidades y es una decisión del gobernador también atacar la causa y no las consecuencias de los problemas esto es llegar con las obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los pueblos de manera tal de generar arraigo y que nuestra gente buscando oportunidades no termine engrosando las villas de las grandes ciudades para qué apuntan cada año tienen los objetivos por cumplir este 2022 cuáles son los objetivos por cumplir en tu cartera no, bueno nosotros venimos cumpliendo objetivos es poner a fue en su momento pandemia de por medio poner al día el fondo de obras menores que así se hizo y en general se regularizaron casi todas las deudas que había con municipios y comunas el fondo de financiamiento educativo se está pagando al día se cancelaron deudas del bono de consenso fiscal que venía que databa de años se pagaron en algunos casos gastos corrientes tres años en uno tres asignaciones de tres años en uno se pagaron ajustes de coparticipación que se adeudaban de la gestión anterior en definitiva fuimos poniéndolo al día y hoy el desafío es generar infraestructura en cada uno de los pueblos y reactivar la economía para generar trabajo en la pospandemia ¿los proyectos que presentan los proyectos comunales la mayoría son ciertamente viables o hay proyectos donde ustedes dicen que no podemos asistir a esta obra que cuesta no sé, 100 millones de pesos sí no tanto por los montos pero obviamente también incide el monto del pedido que tiene que estar acorde con la población y las necesidades básicas y satisfechas de la localidad que lo solicita pero fundamentalmente tiene que ver con lo que cumpla con el objetivo para el cual fue creado el plan esto es obras de infraestructura que vayan afectadas a sectores vulnerables o barrios periféricos se trata fundamentalmente de eso no obras superfluas que pueden ser financiadas con otro programa pero no con este como ex jefe comunal que ha sido usted y mantiene que sabe la importancia y que tiene que ser que en una localidad pequeña 4, 5, 7 millones de pesos digo que con la recaudación cotidiana no es habitual reunir y trasmarla en obras sí, seguramente felizmente bueno Frank es una una localidad pujante progresista que no es de la media del centro norte pero así es cierto que la mayoría de las localidades difícilmente puedan hacer obras de infraestructura de este tipo con recursos propios y necesitan el aporte y el financiamiento de los gobiernos superiores ¿cuáles son algunos de los proyectos Javier? se puede saber que le va a presentar o que ya están en gestión con la Secretaría bueno ahí tenemos distintos planeamientos porque tenemos otras obras de infraestructura que son también de desagües franes un problema siempre lógico que tuvimos una inundación y tuvo medio pueblo inundado muchas veces trabajamos en lo que es desagües muchas veces hacemos obras subterráneas y hace que no se vean tal vez pero bueno la idea que nosotros a la hora de las grandes lluvias estemos un poco más tranquilos estamos haciendo un canal que va a ir a lo que es pegado a la impresión Guilcavo que va a salir hacia el este por Canal Moreno eso es una obra también grande que estamos tramitando ahora en Hídrica tal vez no lleguemos a pedir los fondos a la provincia porque estamos trabajando con la empresa con los loteadores de esos barrios y después tenemos bueno que sí un trabajo importante en el polideportivo que bueno eso sí lo podríamos trabajar a través de incluir porque bueno es justamente el incluir es una forma de poder incluir a muchos chicos que hoy por ahí no practican deporte porque no tienen alguna posibilidad y lo queremos hacer en el polideportivo así que hay una obra grande en el reservorio estamos trabajando con la provincia en los ingresos de la localidad en la ruta 6 estamos haciendo una bueno lo que va a ser la iluminación hasta las plantas industriales con LED y en la zona norte estamos haciendo el ensanchamiento de la ruta 6 que también nos va a permitir una mejor seguridad en el ingreso de AFRAN bueno la transitabilidad dentro de la localidad también es muy importante tenemos que trabajar estamos trabajando con seguridad vial para hacer una serie de obras y bueno hacer mejorizaciones y seguir trabajando en eso estamos trabajando también con temas de parquización en algunos sectores de AFRAN loteos como veníamos hablando que tenemos mucha demanda de bueno de gente que quiera comprar su lote para poder seguir acá en la localidad y que hoy se le hace bastante difícil por los altos costos que tienen los pocos lotes que tenemos a la venta entonces la idea es trabajar en el sentido ahí y bueno después lo que es servicios públicos como hacer cloacas tenemos que hacer una nueva una gestión por una nueva en el norte por una cuestión de no dan las pendientes de las cloacas así que ya tenemos que empezar a trabajar con una nueva cámara ya bueno tenemos acceso en el oeste que también tenemos que trabajar tuvimos algunos accidentes así que tuvimos que hacer algún proyecto de nuevos ingresos en la zona oeste y bueno pilas de cosas porque Frank crece mucho y bueno estamos continuamente viendo a ver cuál es la prioridad ¿no? porque somos desafíos en el progreso tampoco claro tampoco es cuestión de presentar proyectos cuando tal vez hay otras prioridades así que este año vamos a tener otra vez nuevos emprendimientos que en la provincia pero bueno como ya lo dije antes agradezco siempre a Carlos que está prestándonos la posibilidad de por lo menos de dialogarlo y bueno siempre tenemos esa madurez de la política que nos merece este país que podamos charlar y pensar en grande pensar en darle servicio y calidad de vida a la gente así que eso es lo importante después la disputa política y eso que da para las campañas bueno sabemos todo lo que es pero nosotros tenemos que ser responsables de cada uno de las funciones que cumplan que sea la paz que sea la paz en la paz que sea la paz